Andi en cualquier momento lo logrará, ganar guante Dios. Línea, la pelota va sólida, dejita el jardín de la derecha, lo van a mandar a home, se la guarda de Rieras, el tiro rápido al cuadro y los venados se van al frente. Se prepara, viene con el bío, rola por el medio, no puede cortar, ahí aparece el segundo a base Ríos. Ríos, aparte. Se prepara, lanzamiento sin tirarle en la esquina de afuera, se lo están cantando, punche para Londres. Se prepara, viene con el bío, rola por el medio, no puede cortar, ahí aparece el segundo a base Ríos. Ríos. Menos sinis, es donde le están haciendo daño. Línea, la pelota, aparece el segundo a base Ibarra, toma a la intermedia con Santos y es una salvadora. Rola, puede ser buena para dos, el segundo a base Ríos, juega con Reginato, el tiro inicial, ahí está el doble play, ahora se lucen los venados. La bola ensalivada, el disparo, en el hoyo tercera short, con el cuerpo fiel día el dominicano Jiménez, va por dos, a segunda uno, vuela Ríos en el pivote la inicial. Nuevamente para los Aida, Lugo viene por ahí, rola por las paradas cortas, está dominado, toma, tira. Al intermedio lo sacó. Félix iba a lanzar, línea a las manos del tercero a base Vázquez, va a primera, busca el doble play y lo tiene. No alcanzó a volver Ríos, salió al contacto, se le hizo tarde en el des, y ya se fueron, lanza. Le tiró y lo ponchó, la batalla la vuelve a ganar, Chilito Márquez, y cierra la puerta. Va a aumentar la ventaja, pero el picho es todo mandón, batazo de botes altos por tercera, va a buscar Jiménez, toma, tira. Ah, qué bella jugada del tercero a base, en un jugadón ataque. Defensiva reforzada, viene el envío, le tiró, puede ser el final, un elevado, Reinaldo, dominado por su paisano, pide la bola del jardín derecho. Macías espera, Macías captura y se acabó el juego. Ganaron los venados. Han parado la hemorragia, cinco.